Muy buenas chicos, un conjunto de jugadores se han unido para mandar este reporte, este informe, este documento con un montón de cambios y mejoras que esperan que llegue al juego si queréis ver un poquito de que se trata y que puede traer esto bueno para todos los jugadores en este vídeo os lo contamos, así que no paráis un segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenido a un nuevo vídeo, si hay que estar apreciado que no olvidéis dar la suscripción el que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campana de edificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo intentamos siempre traeros las últimas novedades pues chicos, que más novedad que esta, un pedazo de informe, un pedazo de documento si vea que son 43 páginas llenas de cosas que quieren los jugadores ahí dando quejas, como posibles soluciones, como abordando cada uno de los aspectos donde los juegos pueden mejorarse, bugs, como... hay un montón vamos a verlo esto, obviamente no voy a leer las 43 páginas, sería la auténtica burrada esto han contributado en creados de contenido como Tauna o Boilon me parece y como veis tiene un montón, o sea de hecho vamos a ver solo la parte esta el sumario, el índice, un poco con todo lo que hay y veis que hay un montonazo de cosas luego esto va la introducción, viene un poquito aquí este resumen este resumen sí que vamos a leerlo un poco al detalle, os lo voy a traducir y luego verearemos un poquito por encima de todo no quiero que el vídeo sea especialmente largo, pero creo que es algo muy positivo ¿no? sabéis que cuando salió por ejemplo lo de la votación ¿no? para la decisión de Taranomark Japan, de la recompensa por Apocalipsis que si Bestia Oscura, que si Agente Venom, que si otros personajes más ¿no? entraba dentro de la ecuación, donde no entraba Kang ni el zombie de ahí que salgan ahí en la portada pues bueno, ya cuando estos mandé al servidor de esta gente el servidor de la voz de los jugadores de Marvel Strike Force que es como se llama obviamente voy a dejar en la descripción de este vídeo el link a su Discord no sé cuántos días va a durar porque sé que esos links a veces caducan los links de Discord, pasa con el mío y era permanente pues imaginaos con el de estos pero bueno, hay un montón de cosas, obviamente solo en inglés pero hay que ser jugadores de todo el mundo tanto de Alianzas Top 10 como de otros sitios ¿no? entonces bueno, vamos a ver un poquito que trata creo que es algo muy positivo para todos ¿no? si esto al final acaba teniendo algún impacto en nuestro juego algo mejor gracias a esto bienvenido sean hay que condensar los problemas que tenemos todos los jugadores tanto Free2Play como los que invierten un poquito de dinero como los que gastan miles enfocar aquí todos los problemas e intentar que estos chicos de Boundless de Scoply arreglen las cosas que posiblemente no arreglen nada efectivamente, es posible que no os hagan ni puñetero caso pero esto no os va a hacer daño o sea, simplemente las cosas si esto no hace ni puñetero caso seguirán como están ahora no va a empeorar la condición de donde estamos ahora mismo con lo cual creo que es algo positivo creo que es algo que puede ayudar han estado cogiendo feedback durante meses como veis hay una introducción con un montón de puntos que vamos a ver está el sumario este pero hablan de quien se ha encargado un poco de hacer estas cosas pues tanto capitanes y líderes de alianzas obviamente alianzas top creas de contenido hay un montón de gente con lo cual vamos a ir viendo vamos a empezar primero por la introducción de la ver porque es muy largo y creo que va a resumir mejor esto el sumario el resumen podríamos llamarlo el movimiento de la voz de los jugadores actualmente consiste en más de 5.000 miembros representando más de 400 alianzas el mayor objetivo de este movimiento es nosotros que cambiar el proceso de comunicación entre Boundless y Scoply y la comunidad quieren que a través de estos procesos en los que hablan diferentes grupos dentro de la comunidad dentro de este Discord que vean todas las encuestas que se hacen que se evalúe básicamente el sentimiento el estado de ánimo de la comunidad en determinados momentos y como los eventos y la manera de actuar de Scoply y de Boundless nos afectan y digamos que ese feedback sea como más continuo y exhaustivo digamos como que en vez de estar reaccionando a cosas malas que hace Scoply y quejándonos bueno pues que antes de que las cosas lleguen al momento de estar en vivo que oye que se puedan probar que se puedan hablar que podamos decirles mira esto es un error hacerlo antes de que el problema llegue y nos estalle en la cara ¿no? es algo que pasa muchas veces entonces en principio es lo que quieren mejorar la comunicación entre la compañía y la comunidad aquí lo veis el primer punto de los aspectos clave que quieren tratar con esto es la comunicación hemos tenido un montón de instancias en las que por llegar tarde o la comunicación ser muy limitada o la transparencia no ser muy clara pues muchos problemas han ocurrido debido a estas a estas situaciones ¿no? entonces lo que queremos es mejorar la comunicación y la transparencia que solo va a ayudar a que los problemas que tenemos con la dirección con los bugs con las compensaciones se minimicen en el mismo tiempo la comunicación hasta ahora ha sido reactiva como mucho o sea reactiva significa que reaccionamos a cosas que han pasado ya con lo cual ya es tarde de haberlas prevenido entonces que la comunicación aumente mejore previa a lo que hay en el juego mejorará el hecho de que no llegan tantos bugs haya menos compensaciones menos malestar dentro de la comunidad problemas casi diario en el juego con diferentes grados de importancia ¿no? demasiados eventos que llegan en vivo sin estar bien con errores con bugs blogs que se publican con información errónea con lo que luego recibimos en el juego y luego las fechas fechas que obviamente faltan o son inadecuadas o están erróneas también por último ¿cómo nos acabamos quemando los jugadores? muchas veces todo esto se va sumando gotita 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 hasta que se desborda el vaso y la gente deja de jugar y eso nos ha pasado aunque hayas de contenido como Tauna muy recientemente o con muchos jugadores todos conoceréis jugadores que han dejado el juego en vuestra alianza en el último mes en el último año y esto nos ha pasado a todos al final la gente se quema pues por diferentes razones o por eventos que fallan legendarios cuellos de botella porque no pueden ya más con su vida con el tiempo mil cosas entonces aquí hay dos preguntas debería seguir jugando y debería volver más casual o dejarlo simplemente un poquito de esto que es lo que van a comentar durante este documento que obviamente no voy a leer aquí obviamente os voy a dejar el link al documento también en la caja de descripción del vídeo para los que los queráis leer esto es copiar es un documento de Word lo podéis copiar a Google Docs a Google Translator y lo traducís y ahí lo podéis ir leyendo si tenéis bueno interés o curiosidad ¿vale? o sea quieren dejar claro que esto no son 40 páginas de documento con cosas que piden no lo que no quieren es que no haya que pedir las cosas sino que vayan llegando y de hecho el que no tengan que arreglar miles de bugs miles de cosas que puedan arreglarse antes de que lleguen en vivo al juego significa que van a borrar en tiempo tiempo para traernos contenido de calidad sin necesidad de que nos expriman con cuellos de botella o con eventos chorras como el que tenemos ahora mismo actualmente en el juego el evento actual que yo que sé que se ha pasado por la cabeza para eso vamos a entrar al juego y vamos a verlo bien porque también quiero entrar al juego para comentaros un par de cosas que no están bien tenemos por ejemplo este evento este evento que al final ha sido bastante más malo de lo que imaginaba de hecho me planto aquí yo a falta de 8 horas y me falta todavía para llegar y si me falta a mí os faltará a muchos para llegar me tendré que gastar seguramente unos cuantos núcleos en energía extra o sea recargas de 100 o comprarme un orbe del chucho o alguna cosa para llegar aquí y lo peor de todo es que el evento que está por llegar este de Ritz Perrunos no es mucho mejor yo por lo que he visto en el vídeo de Boilón este va a ser bastante costroso el evento de campaña va a ser bastante más malo vamos a sacar menos fragmentos del perro de lo que tendríamos que haber sacado gastando los núcleos con lo cual están empezando muchas cosas no quería hacer un vídeo de ponerlos a parir pero se verá que seguramente los ponga a parir mañana cuando haga el vídeo del evento entonces bueno hoy preferiría un vídeo un poco más positivo un poco más esperanzador con todo el tema del documento este y todo lo que se va a tratar ¿no? esto obviamente lo ha hecho gente de de Alianzas Top ya lo estáis viendo por aquí gente de de Mutiny gente de Rogue de Pants of Hulk etcétera etcétera también ha habido creo algunos y como digo capitanes y jefes de 500 alianzas más o bien aquí hay alianzas Top 10 y Top 20 que son las que más poder van a tener para el tema este de hacer presión un poquito a a Scoply y bueno ya te dice que tiene 25 gramos de contenido en el servidor ahí estaré yo o no estaré no sé si me cuentan o no pero bueno si no pues sumar 26 si no estuviera y como digo esto va de todo el mundo ¿vale? de la gente que gasta un montón gente que gasta poco o mitad y free to play y gente que gasta de bajos a ramos como podemos ser tú y yo entonces ahora hay más de 5 mil personas en este servidor y la verdad es que hay un montón de puntos de vista hay un montón de esto yo de hecho he hablado con ellos alguna vez y les he dicho oye que se necesitan que yo hable de cara a toda la comunidad hispanohablante que encantado que aquí estoy para ellos y si hay alguna cosa importante alguna cosa a decir que cuenten conmigo aquí vienen un poquito cosas que me han parecido interesantes por ejemplo la comunidad aproximadamente no sé entiendo que será de servidor o del juego no sé exactamente cómo lo miden veis que la mitad por lo menos son americanos luego después estamos un poquito aquí el resto del mundo ¿no? la mayoría juega en móvil aunque también una gran partida entiendo que porque esto es parte de la comunidad más activa también juegan en en Bluestacks en PC como juego yo por ejemplo y gente que juega solo en PC que es los menos ¿no? y bueno luego aquí hemos visto un montón de cosas como la economía del juego la comunicación obviamente los rankings estos de la mega muerte que los Kraken están frustrados pues es que si si entrara a hablar de cada una de estas cosas por separado me podría tirar una hora de hecho es posible que luego en el stream le dediquemos un tiempito y lo estemos hablando si queréis pasaros que la comunidad de Free2Play también está frustrada por no poder terminar por ejemplo los hitos que es una cosa que nos fastidia bastante sin tener que gastar una burrada de materiales que estos rankings son innecesarios y demasiado abundantes que están jodiendo a todo el mundo tanto a los Free2Play como a los Kraken que tienen que gastar que se ven obligados a gastar continuamente y llega un momento que se queman y se piran como le pasó a Tadeno los cuerdos de botella totalmente el tema del oro viene aquí el primero pero también hay otros como los C4 los modos de entrenamiento los ISO 8 etcétera etcétera pero el oro ahora mismo es especialmente acruciante para todo el mundo pero incluso los Kraken por ejemplo el tema del ISO 8 azul el nivel 5 por ejemplo es una cosa que ellos necesitan todos necesitamos pero ellos más porque tienen que ser competitivos al nivel más alto las ballenas pues igual y los delfines también les cuesta el tema del oro los modos de entrenamiento todo son sus mayores problemas y luego como digo los Free2Play y tal pues bueno los Dicatoria 17 para conseguir apocalipsis a los jinetes a las cosas el FOMO está por todas partes los C4 están por todas partes unas cosas mencionadas que son increíbles entonces aquí tenéis los juegos de botella más gordos tanto el oro ISO 8 orbes turquesa y algunas ideas porque esto no es solo quejarnos y tal es darles ideas de cómo pueden mejorar estos juegos de botella si quisieran hacerlo y si quieren contentar a la comunidad tendrán que hacerlo en algún momento por lo cual aquí tienen un montón de ideas muchas de estas las hemos puesto por ejemplo los Envoys a Scoply por separado bueno está bien que les lleguen por otras vías de toda la comunidad esto son todo maneras de mejorar el oro para que veáis toda la cantidad de maneras que tienen de mejorarlo 12 incluso y a mí se me ocurrían 20 esto si queréis podemos dedicarle si queréis dejarlo en comentarios dejamos un vídeo entero de maneras en que Scoply podría mejorar el tema del oro es por eso que me siento un poco todavía de hacer una guía de oro porque la cuesta muy mal y espero que mejore a corto plazo entonces hacerla para que luego cambiarla no quiero que haya información desactualizada en el canal bueno las treas rojas los créditos oscuros de ascenso otro gran problema que tenemos las tiendas y los orbes super mega desactualizados super mega anticuados maneras de mejorarlo tanto los orbes como las tiendas la farmabilidad de los personajes el power creep esto lo hemos hablado también un montón de veces que ha sido un gran problema para Scoply ahora se está poniendo un poquito más al día pero si verá que desde que dijeron que ya no se comprometían hacer al menos dos personajes al mes eso fue un golpe bajísimo igual soluciones e ideas para la farmabilidad para solucionar el power creep eventos también se habla de ellos de la estructura de los eventos tanto eventos mensuales como semanales de tres días de dos de alianza de no alianza como afecta esto a la comunidad está aquí hablado ofertas también como esto afecta a la comunidad tanto en que haya excesivas ofertas en el pop up como que muchas son erróneas y lo que venden no está bien explicado una locura cosas de calidad de vida para las alianzas para los líderes para temas de buscar jugadores porque constantemente estamos perdiendo gente que porque deja el juego porque se aburren porque necesitan irse más casual entonces dejan las alianzas un montón de cosas para mejorar la estructura y el manejo de alianzas para líderes y capitanes que es una locura 20 puntos incluso screen time el tiempo que pasamos jugando al juego que es brutal mínimo que tiramos una o dos horas al día mínimo y si quieres ser competitivo incluso más con las guerras con el crisol con todo es una locura este juego entonces a mi muchos me decís prueba este juego Kani has probado este otro es que no tengo tiempo es que si ya vosotros casáis tiempo jugando este juego imaginaos si encima estáis jugando a un segundo juego y luego al mismo tiempo grabando vídeos a mi no me da la vida entonces quitar tiempo de algún lado hacer alguna cosa que no es súper necesaria hacerla a lo mejor en auto quitarnos tiempo de algún lado y luego una vista de cada uno de los modos de juego diciendo lo que está bien y lo que está mal en cada uno de ellos tanto asaltos guerra incursiones crisol cósmico los azotes de los legendarios los propios legendarios dimensión oscura y pvp en general eventos especiales arena en vivo esto es mierda existe esto es algo raro sinceramente nuevos modos de juego obviamente queremos nuevo contenido para el juego obviamente habrá que quitar tiempo de algún lado para poder meter esto pero los bosses gigantes esto que hemos hablado alguna vez es algo que nos encantaría ojalá lo traigan algún día esta idea se ha hablado mucho ojalá algún día llegue al juego y bueno otras ideas de nuevos modos de juego que podrían llegar como veis hay un montón de cosas no solo es arreglar bugs entonces aquí viene pues como ven el juego diferentes grupos dentro del canal tanto los que gastan mucho los kraken que a estos les harán un poquito más de caso porque el que el juego siga vivo depende de ellos pero también hay puntos de vista del resto del resto de gente gente que gasta medio pequeñas ballenas o delfines y luego por último los free to play o los que gastan muy poquito los que gastan comprando ofertas de vez en cuando como puede ser mi caso aunque yo prácticamente no gasto ya prácticamente nada como veis aquí análisis competitivo de este juego con otros juegos del mercado incluyendo pues eso ha metido aquí el cienzo anillos el contest of champions galaxy of heroes marvel snap pues bueno veis un poquito ahí con quien compiten y todo esto bueno hay de todo es un blog un documento muy completo bugs jeje y bugs que llevan aquí la vida de spiderwood de redhull de dormammu de rogue de titania de un montón de personajes y aún están sin arreglarse conclusión y peticiones quien ha hecho esto porque bueno es un documento muy muy bueno me parece que es una muy buena oportunidad espero que llegue a buen puerto desde luego yo apruebo este documento si era que obviamente no voy a estar al 100% con todas las cosas porque aquí entran puntos de vista de todo tipo de jugadores pues algunas cosas para mí no serán tanto problema para otras será un problema mucho mayor de lo que lo pintan pero bueno sé que es verdad que está muy bien está muy concreto dejando todos los puntos de vista aportando soluciones que no simplemente quejarnos sino apuntar cosas de manera que podrían mejorarse luego está un poco en manos de Scoply que quieran hacerlo esto seguramente lleguen y lo tiran a la basura o le prendan fuego o alguna de estas cosas las cojan y las mejoren ojalá esto se traduzca a una mejora del juego quería traer un mensaje un poquito más positivo de esperanza más que de quejarnos simplemente y decir está todo mal pues bueno que veamos que hay gente que se preocupa y que tiene interés por intentar salvar este juego que a todos nos gusta nos ha enamorado jugamos todos los días y queremos que mejore así que nada chicos un mensaje positivo apoyar a esta gente metiéndose en el Discord como digo yo intentaré haceros llegar un poco las cosas más importantes a través de ellos ser un poco la voz para vosotros los jugadores hispanohablantes y nada más chicos un mensaje de apoyo de esperanza las cosas aún pueden mejorar si la compañía quiere si no pues ya habéis visto Marvel's Future Revolution el juego ha desaparecido ha muerto precisamente por esto por no juzgar a los jugadores por hacer un juego anti jugadores pensando solo en el dinero pues bueno es donde acaban estos juegos y al final los juegos no son divertidos y acaban frustrando irremediablemente a los jugadores con lo cual creo que el Marvel's Triforce está en un mal camino llevan muchas malas decisiones últimamente pero creo que aún tiene solución puede arreglarse si ellos quieren entre la comunidad y la compañía el juego puede aguantar todavía muchos años pero ambas partes tienen que que esforzarse para que eso ocurra y para que esto llegue a buen puerto entonces nada más chicos con esto acaba el vídeo dejadme en comentarios que opináis de todo lo que he dicho y más cualquier duda como siempre os la respondo encantadísimo y si os ha gustado el vídeo os ha parecido interesante e informativo dejadme un like un gran y lo olvidéis compartidlo con vuestra alianza y con vuestros amigos suscribiros al canal para más contenido de Marvel's Triforce y que el canal siga creciendo estamos en todas las redes sociales los links los podéis encontrar en la caja de descripción de este mismo vídeo incluyó nuestro canal de Discord donde tenemos guías vídeos, infográficos una comunidad increíble y aquí os damos todos los días cuando hacemos directo en Twitch de lunes a viernes activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!